Mi hermano dice, familia, hoy les voy a invitar todos los tragos Mi mamá, no, no pidan tragos, pobre Maurito ¡Qué linda! ¡Me amo! Pidan nomás, yo invito ¡Ay, genial! Trae la cuenta Ah, ¿cierto? No traje mi billete Yo iba a invitar, pero me olvidé la billete ¿Qué dijiste? Dice, hay algo que a mí sigo disfrutando hasta el día de hoy No, en serio, te lo digo de corazón Es viajar en familia ¿Por qué no pagar?